Comparto con ustedes una decisión personal y es que he decidido poner fin a mi etapa política e iniciar una etapa al margen de ella. En estos diez años seguro que me han escuchado muchas veces decir que la política debe ser sólo una etapa en la vida de las personas y todas las etapas empiezan y acaban. He decidido dejar o dar este paso después de haber dedicado los mejores años de mi vida a servir a mi país. No hay mayor honor que el haber podido representar a millones de españoles en un periodo crucial para la historia de España.